S-O-P-H-I-A ¿Sí a mí? Sí, Sofía. ¿Vamos a hacer otra vez? A ver, ¿qué hay aquí? A ver. S-O-P-H-I-A S-O-P-H-I-A Muy bien, Sofía, mira. Mira, diga chis. Chis. Mira, papá. Muy bien, otro, otro, otra vez. Otra vez, a ver, no escribí Sofía otra vez, ¿ok? No. ¿No? ¿Con cuál? ¿Con... con Red? Ok, vamos a escribir Sofía. S-O-P-H-I-A Muy bien. ¡Bravo! I love you, Sofía. ¡ AH, mi amor! I love you, jokes! I love you daddy I love you daddy Bye